Esta es la loma del naranjal, no hay un espacio abierto, por fortuna, gracias a Dios, a esta loma no la han tocado, únicamente en la de esa espalda donde pasa la carretera, solamente que ahora venimos acá por la loma. Esta, se puede decir que intacta la loma, miren allá, los limonales, como les decía, ahí están resistiendo, si los limones resisten, hay que resistir nosotros también, hay que agarrar aliento y empujar para adelante. Así es que ánimo para todos los campesinos de nuestra comunidad, creemos en el Dios eterno de que en pocos días la temporada de agua nos estará llegando y el panorama va a cambiar mucho, ojalá cuando ese día llegue, todos podamos decir un gracias. Mientras hay que seguir clamando, pidiendo al Señor, como les decía, el principio en la escritura es que Jesús primero perdonaba los pecados de las gentes a las que sanaba y después los sanaba, primero los perdonaba y después los sanaba, es un principio, hay que pedir perdón y rogar por la lluvia.